Hemos nosotros presentado una nota para que se nos pueda aclarar en virtud de que el Consejo Municipal no ha tomado en cuenta el tema de educación especial. Y nosotros necesitamos de que en su artículo primero de esta ley pueda estar contemplado ese término. En virtud de que en todos los cuadros siguientes, si está contemplando entonces para que no haya una confusión ni nada por el estilo, nosotros hemos remitido una nota al Consejo Municipal y estamos a la espera de las respuestas para que de manera inmediata ya podamos hacer la distribución de esta canasta estudiantil. ¿Cuál reuniría con los padres para definir el menú que le llamó a usted? Bien, el día de hoy entiendo de que los padres se van a reunir para que ellos puedan hacer una lluvia de ideas y conformar también qué productos se debe tener. Una vez que saquen, si vale el término, sus resoluciones y demás, seguramente nosotros tendremos una reunión como ayer y hoy ya lo había anunciado, estaba previsto para el día de hoy, pero ellos han primero tomado la decisión de bajar a sus bases para que puedan consensuar.